Hola como están en esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar Wolf Team Latino este videojuego de disparo en primera persona muy conocido en todo Sudamérica que enfrenta a los lobos versus los humanos vamos a aprender a descargar este videojuego directamente desde su página oficial de Somnic lo primero que vamos a hacer vamos a abrir nuestro navegador y vamos a buscar la palabra Somnic le vamos a dar enter siempre en el buscador nos va a dar varias opciones pero vamos a tener que entrar a la que diga Somnic.com le damos enter y esto vendría a ser la página oficial de Wolf Team aquí vamos a buscar la opción que diga juegos de PC y vamos a buscar el juego que estamos buscando en este caso Wolf Team le damos enter y esto vendría a ser la página oficial del videojuego en el enlace yo les voy a dejar la descripción para que ustedes puedan entrar directamente a esta página como vemos aquí podemos encontrar toda la información sobre Wolf Team ya sea las actualizaciones, los eventos y toda la información necesaria sobre el videojuego para poder jugar este videojuego si o si vamos a tener que tener una cuenta registrada en Somnic bueno si es que tú no tienes tu cuenta registrada en Somnic vas a tener que registrarte en este icono de aquí aquí nos sale la opción de registrarte aquí vas a poder crearte tu cuenta en Somnic utilizando ya sea una cuenta de Facebook o también utilizando un correo electrónico esto de acá son funciones básicas que cualquiera lo puede hacer una vez que ya tengamos nuestra cuenta en Somnic vamos a buscar la opción que diga descargar juego para empezar la descarga en la parte de acá abajo me sale descargar juego como vemos le voy a dar clic aquí en esta opción vamos a encontrar dos opciones para descargar el instalador del videojuego ya sea desde el mismo Somnic o también desde Mega antes de instalar el videojuego el juego nos especifica algunas cosas o pautas que tenemos que tener necesariamente bien claro antes de descargar el videojuego nos pide que tengamos instalado el direct más actualizado que existe en la actualidad en este caso en la actualidad existe el direct 11 o el direct 12 ya saben tienen que instalarse el direct para que no les corra ningún tipo de problema una vez que ya han actualizado o instalado el direct van a darle clic en descargar el instalador yo le voy a dar desde el mismo servidor una vez que ya se ha descargado el instalador alguna persona le dan doble clic acá para empezar la instalación en mi caso yo siempre lo saco a mi escritorio voy a darle en mostrar en carpeta y lo voy a sacar a mi escritorio como vemos ya tengo el instalador aquí en mi escritorio le voy a dar clic derecho y le voy a dar en ejecutar como administrador nos va a aparecer un cartel y le vamos a dar que sí como vemos nos acaba de salir una barrita esta barrita va a tener que llenarse completamente vamos a tener que tener paciencia aquí una vez que se ha completado la carga de la barrita nos va a salir el instalador aquí vamos a dar para empezar la instalación vamos a darle en siguiente aquí vamos a marcar acepto el acuerdo de licencia y le vamos a dar en siguiente aquí podemos elegir donde queremos instalar el videojuego en mi caso yo lo dejo siempre en mi disco local C ustedes si desean lo pueden cambiar y le vamos a dar en siguiente aquí nos sale el recuadro ya de instalar vamos a darle en instalar y aquí vamos a tener que tener de nuevamente paciencia para que se instale completamente el videojuego correcto en su PC una vez completada la instalación del videojuego vamos a darle clic en esta opción que dice finalizar como nos damos cuenta en nuestro escritorio ya tenemos el icono de ingreso al juego ya tenemos instalado el Golf Team en nuestra PC el instalador si desean ya lo elimina y vamos a darle doble clic en el icono de ingreso de Golf Team vamos a poner si y automáticamente va a cargar el launcher aquí tenemos que tener paciencia que todo el launcher se cargue automáticamente solo una vez que se ha actualizado el launcher del juego vamos a tener que ingresar con nuestra cuenta de Somnic en este caso vamos a poner nuestra identidad y nuestra contraseña y le vamos a dar clic donde dice comenzar a jugar el juego va a empezar a entrar automáticamente vamos a probar un poco del juego nada más para que vean que el juego está funcionando correctamente bueno el juego está bien lo voy muy cerca a la pantalla creo que no, me voló la cabeza no ahora vamos a probar que tal nos va ya bien lo matamos oye no siempre se aparece uno por atrás ese con la transparencia oye estoy disparando al que no debo siempre disparando a mi propio compañero estamos probando el juego que tal nos va porque me escondo ahí ya los mataron ya cárgalo oye no ya ahora si ya fui acá me mataste vamos a ver elegimos arma vamos con el lobo 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 que malo soy para todo esto estamos aprendiendo de a poco escondernos lo que podamos vamos con el lobo vamos con el lobo el lobo se está paseando y no sé que estoy haciendo me estoy paseando de acá el lobo el lobo el lobo vamos con nos falta practicar acá vamos a matarme a uno ya el lobo tranquilo lobo no te desesperes agarra al primero que se venga acá el primero que aparezca hay poca gente estamos jugando hay un pavo no ya me mataste tengo que tengo que haberlo de improviso vamos vamos conti espérate falta costumbre para caminar en la pared tengo que apretar oye toma 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 no no que falta acá me se me regalaron y no hice nada ya vamos ya vamos con el lobo no pobre lobo muerto como vemos el juego está corriendo correctamente yo voy a seguir practicando acá bueno espero que les haya gustado el video bueno será hasta un próximo video cuídense